Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Cuando yo escucho que la gente dice los últimos tiempos, me llega a la mente la vaina de lo de la religión, que es una religión que se llama Jesucristo de los últimos santos, los mormones, sí que utilizaban esa frase. Pero antes, queremos invitarles también a disfrutar del contenido que se está grabando acá temprano en la mañana, el nuevo segmento llamado Pelo y Lengua. Tenemos por ahí ya una delegación de chismólogos que están depurando todo lo que pasa en el ámbito local. Así que denle para allá, ellos siempre manejan su terminología y su cosa ahí. Apóyelo, que es parte también de la meca urbana. Demorado en el centro, y no porque es el PLD, Maylen veneno. ¿Usted es lo que se va o es lo que se queda? ¿Usted ha votado por el PLD, Maylen? Sí. Sí, ha votado, en un momento. Sí, voté en un momento. En un momento. Jota, ¿qué es lo que dicen entonces? ¿Qué es lo que tú dices de Karol G que es humana? Bueno, mira, yo tratando de complacer a todo el público de la meca que no se... Ay, el más complaciente, el más que complace. Sí, yo me debo a mi público y al público de la meca que me gusta... El Jota aquí, un bartende aquí complaciendo. Me gusta que le traigan información buena. De calidad y de gente importante. No sé qué hace la venenosa aquí, pero bueno. Jota, pero ella tiene que estar ahí, porque ¿cómo que qué hace? Bueno, yo también quiero complacer al público, porque mucha gente no le gusta que cuando vaya a hablar de la bichota, de la reina. Pero, espérate, déjame, déjame defender a la venenosa, para que la gente lo entienda. La opinión de la venenosa, déjame defender a la venenosa para que la gente lo entienda. La opinión de la venenosa es buena y válida, porque ella representa una... ¿Una minoría? No, 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 un segmento, un porcentaje de personas que secundan su opinión y a través de eso uno puede educarla. Nosotros estamos educando a la venenosa, que es la... Sí, pero tú sabes algo. Está orientándola en dónde realmente da el sol, dónde da la verdad. Tú sabes algo, Jota, tú sabes que yo te quiero y te adoro muchísimo. Claro, igual. Cuánto amor. Cuánto amor. Te respeto, pero deja de estar fingido, porque tú lo que estás buscando, tu diligencia. Sí. Él trajo este contenido para sensibilizarlo a ustedes y crean que él es buena persona. Yo no tengo que sensibilizar a nadie, porque las imágenes hablan por sí solas. Ya antes de yo emitir mi comentario, producción, ponme el video donde... Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que dicen? Karol G, la artista más humana de los últimos tiempos. Deja a ver si tú estás diciendo la verdad. Tanto todo el público de Guadalajara. Ella está haciendo qué, Jota, repite de nuevo, ¿qué fue lo que está haciendo Karol? Tantando, interpretando uno de sus temas. Pero lo que pasa es que en producción dejó una pausa para escuchar un poco a Karol y la gente no escuchó. O sea, explica bien, ¿qué es lo que pasa en este video que tú traes? Bueno, Karol G está interpretando uno de sus temas musicales en el concierto que tuvo... En Guada. En Guadalajara, este fin de semana. Y había una chica que era personal de seguridad. Como ustedes saben, esas personas deben estar fijas allí. Y no pueden voltear, claro. No pueden disfrutar del espectáculo. Pero Karol G es tan humana. Es amor que le dijo, volteate y disfruta. Saca tu teléfono. Y mira, este momento, vívetelo. Y así fue, de verdad. Eso es digno de actuar. La conexión que Karol G tiene con todo el mundo, chica. Es bonito, es bonito ver eso, pero hay que también acatar las reglas en su efecto en mucho seguridad. Nosotros no solamente con Karol G hemos visto muchos videos de seguridad que se bailan, se vacilan a sus artistas, pero el compromiso de tú estar ahí también cumpliendo una función, porque a ti no te están pagando para tú ir a ver a Karol G. A ti te están pagando para tú formar parte de un cuerpo de seguridad que está protegiendo al artista y cuidando a los fanáticos. El evento. ¿Por qué? Porque no es que Karol G no haga esto, yo lo veo bien, pero hay mucha gente también que malinterpreta. Hay mucha gente que entra a la logística de un evento con la intención de ver y conocer los artistas. Sí, claro que sí. O sea, hay mucha gente que lo ha hecho. Hay mucha gente que le gusta este tipo de trabajo por eso, porque puede codiarse en un momento. Sí. Puede estar en un lugar donde... Tomarse la foto de la historia. Puede tomarse la foto, pero más que eso, estar en los lugares donde los artistas élites están. Porque en muchas ocasiones esas compañías que ofrecen esos servicios de seguridad son compañías que tienen décadas haciendo esto. Sí, se dedican a eso. Claro, porque tú no vas a contratar a un loco cualquiera que venga. Por ejemplo, vamos a contratar a una Marleni cualquiera. No. ¿Cómo Marleni cualquiera? De seguridad. ¿Cómo Marleni cualquiera? Y venga Marleni y le está haciendo gracias y le saca el... Yo soy Tienyaylen. No, se atreve, Charly. Hay gente que se atreve a hacer eso. A él no conocía a ti. Pero no a ella, pero puede ser que parezca una persona... Yo no seré incapaz. Mira, conociendo a la venenosa de lo dañina, lo tóxico y lo viperina que es, si atreves a echarle ox... Ah, ¿y qué óxido? Ácido. ¿No tú sabes qué yo me atrevo a hacer? ¿Qué? De tapar una botellita de agua y se me fue, que se caiga. Una cáscara de guineo, tú sabes. Por eso hay que tener a Marleni aquí, porque es que no puede tener a Marleni lejos, porque tú sabes que ahí atrás ya puede inventar otra cosa. Esa es la llena, de verdad. Hay que tenerla de cerca. Dice un dicho que al enemigo hay que tenerlo... Cerca. Ah, ok. Ah, por eso es que tú me tienes aquí. Exacto. Tú estás ahí, tranquila. Tranquila ahí. No, pero realmente hay que resaltar esa parte humilde y humana de Karol G, porque se vio cuando... Cuidado de la lengua ahora. No, se vio cuando la seguridad se volvió, como que se sintió tan bien. Claro. Como, conchale, por fin me están dejando ser, me estoy disfrutando. No, y tú sabes algo muy importante, que le dio como que su puesto, la hizo notar, porque muchos artistas ven a la seguridad como que simple seguridad, ella no, ella se fijó, Karol G se fija de muchos detalles, eso es bueno. Pero, pero también está el hecho de que la seguridad sea respetuoso, porque hemos visto artistas, que la seguridad se le va a la mano, quieren humillar a los artistas, quieren... Por ejemplo, mira lo que le pasó una vez a Osuna, que él le dijo a un tipo, en el Yunares fue, Conejo creo que fue, le dijeron, mira, bájate de ahí papi, entonces no se bajó, a la segunda vez volvió, le hizo señal, a la tercera vez le dio un micrófonazo. Sí, correcto. Porque hay gente que son imprudentes de naturaleza, o sea, a eso que yo digo, no es porque se llama Lenny, pero esto es muy importante que la gente lo sepa, porque no a todo el mundo se pone de encargado, o hacerle trabajo de seguridad en los lugares, por ejemplo, que van los artistas élites, porque esto es muy peligroso. La línea que divide al artista de la multitud es la logística de seguridad. Me imagino que entonces esa seguridad se le da un entrenamiento. Claro, claro. Las que son empresas dedicadas a eso. Y en muchas ocasiones, esas personas que tú ves haciendo esa función de seguridad en algún momento, o son o fueron militares. Ah, bueno. También, sí. Porque tienen entrenamiento táctico. O sea, que yo no puedo decir, entregame un primo del barrio. No, si tú vas a hacer un party de hookah y especial de cerveza, tú llevas el primo. Pero si tú vas a hacer un evento en el estadio que hay aquí del Cibajo, tú no vas a llevar el primo, tú contratas un cuerpo de seguridad. Por lo menos. Espérate, escúchame, Jota. Que no es un equipo de seguridad que simplemente te haga el trabajo, sino de que te garantiza que cualquier situación que suceda ahí, ellos se hacen responsables. Eso es lo más importante, sí. O sea, hay gente que puede provocar situación y ha pasado, pero el artista y las representantes de los artistas no tienen que ver con eso. No. Eso le corresponde a la producción y al equipo de seguridad de esa noche. Y hay muchas compañías de seguridad que se han metido en lío feo por eso. No, es que debe prevalecer la seguridad del artista y también de las personas, de los fanáticos que van a disfrutarse del concierto. Pero a mí particularmente me gusta ver que Karol G es humana. De verdad que no hay otra palabra como definirla. Mucha gente se quilla porque yo quizá hablo sobre esto, pero yo siempre he dicho y creo que esta muchacha, Carolina, actúa de una manera muy diferente a como actúan los artistas en ese nivel. Y eso es lo que ella, yo entiendo que la hace especial, porque cosas como esa la gente la siente. ¿Por qué? Porque no existe una línea de que ella es superior a nadie ahí. Ella es artista, pero la gente también sabe de que si Karol G tiene que verse a la tarima, tiene que ser un niño, una niña, una pareja, un pana, a lo que sea lo hace. No existe un límite. No existe una, por decirlo así, una situación que el artista tenga que humillar al fanático, tenga que humillar al personal. Por ejemplo, yo he visto al mismo Anuel hablándole mal a su personal. Sí. A seguridades. Ya hasta los fanáticos. Pero no a Anuel. Yo he visto a Don Omar Quillao. También. Claro, daba al diablo. Don. Es más, yo he visto a Darillaki Quillao en una tarima. Darillaki. Darillaki Quillao. Pero es propio, porque si tú estás haciendo una función J, J está encargado de micrófono y cable. Y el cable del artista está desconectado. ¿A quién tú crees que se van? ¿A quién le van a reclamar? De verdad, J tiene que hacer su trabajo. ¿En su trabajo? Eso es como que nosotros estamos grabando este contenido aquí, el martes se le olvide prender el audio. Que hace su huevo de vez en cuando. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Su responsabilidad de él. Claro. Yo no puedo reclamarle a Marlene porque Marlene no está sentada ahí. No, claro. ¿Me entiendes? Si J viene aquí y se sienta ahí y hace un contenido en silencio, yo tengo que reclamarle a J porque se quedó callado. Claro. ¿Me entiendes? O sea, cada quien debe asumir la responsabilidad que tiene. Pero ella, en su efecto, sí es una artista poco común. Sí. Para no ponerle etiqueta, poco común. Porque hay artistas que son así. Hay artistas que se quitan la ropa y se la dan a los fanáticos. Hay artistas que pueden... Pueden... Mira, hace un tiempecito vimos cómo ella estaba saliendo de una presentación y alguien le pasó un hot dog y ya se comió su hot dog. Sí, y eso es un poco delicado. Sí, porque tú no sabes si le echan una vagina para matar a la muchacha. Pero, pero, en su naturaleza es lo que te digo. El ella ser así hace también de que los fanáticos... Porque el fanático no estaba pensando de que Karol G iba a pasar. El fanático compró dos hot dogs, la tipa está saliendo. ¡Ven, ven, corre, ven! Y que arrancó con su hot dog para allá. ¿Me entiendes? La mano. Y ella le echó la mano. ¡Fuápete! Al hot dog. Porque Karol G es muy orgánica. Exacto. Humana, como tú dices. Sí, sí es orgánica. Pero debe también tener precaución. Claro. Porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Claro, claro. Ejemplo, la venenosa. Ay, Dios mío. No me pongas así tampoco, Jota. Yo sería incapaz de... No, pero no, pero no, no, pero que hay que darle el chance, Jota, de que ya se recomponga. Sí, un poquito. Tengo varios años en eso, pero ahí hay que darle el chance de que... No tanto. Si algo duro más, algo duro como seis o siete años para encontrarse con Dios, ¿verdad? Claro. O más. O sea que Dios no está utilizando nosotros como instrumentos para llevar de todo. Claro, claro. Para educar. Pero no a ella. Pero no a ella. Los pletos que nosotros echamos hace un año atrás en los grupos que se formaban en los grupos. La vaina. Tuvo un efecto. Porque mucha gente que estaba en los grupos era los que nos mandaban la información a nosotros, de lo que estaba pasando, que no estaban de acuerdo con eso. Y ellos estando ahí hacían la función de estar de acuerdo con lo que se iba a hacer en ese grupo. Pero se echaban para atrás. ¿Entiendes? Le evitamos un problema a Molusco también, que le iban a tomar la cuenta. Y lo denunciamos, ¿verdad? Que Molusco subió hasta el contenido de nosotros. Claro. Claro, eso llega. O sea, llega. Pero nada, se fue a virar el otro día también con lo que dijo aquí de Jailín y la gente de la secundosa. Estamos haciendo el trabajo. La paz. Recuerden suscribirse, activar la campanita, está en la meca urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.